¡Golidare el aroma de tu cuerpo! ¡Quiero! ¡Golidare el amor de tus amigas! ¡Quiero todo por una vida feliz! ¡Una vida feliz! ¡Por eso! ¡Golidare el amor de tus amigas! ¡Gracias por todo lo que has hecho! ¡Gracias por amarte! ¡Golidare el amor de tus amigas! 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 ¡G y 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